falsificar calificaciones, títulos, también currículos escolares, etcétera. Yo creo que también es, el blockchain nos permite rastrear la propiedad intelectual y recompensar el uso y la reutilización de la propiedad intelectual, que es muy, muy importante. Esto es cero plagios, ¿no? Entonces, como podemos observar, las aplicaciones son muy diversas y este tema resulta de vital importancia. Así es que le cedo la palabra a la maestra Alejandra Alvarado Zinc, que en esta ocasión es nuestra anfitriona y ella presentará a nuestra conferenciante de este día. Muchas gracias, maestra Alvarado, y sobre todo, muchas gracias también, doctora Bárcenas, por hacer posible este encuentro académico en y desde el Laboratorio Educatrónica. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al seminario. Y bueno, quiero hacer una breve, bueno, presentar la breve semblanza de Magda Lorena Pineda. Ella es ingeniera en sistemas, especialista en el desarrollo de aplicaciones móviles. Ahí tiene su maestría. También ha trabajado en dirección estratégica con énfasis en tecnologías de la información y actualmente se encuentra culminando el doctorado en ingeniería de sistemas y computación en la Universidad del Norte de Barranquilla de Colombia. Su línea de investigación se encuentra en blockchain y algoritmos de consenso, sobre la cual ha publicado en varias revistas internacionales de alto impacto. Además, ha sido docente universitaria en diferentes instituciones de su país, tanto públicas como privadas. Ha ideado diversos proyectos académicos y actualmente es la directora del departamento de networking en la Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia. Es líder del grupo de investigación en ciencia y tecnología de la misma sociedad y se encuentra realizando su pasantía en investigación sobre su doctorado en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías en el ICAT. Magda, bienvenida al seminario y pues adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, maestra, por la presentación. Bueno, permítame compartirles pantalla para poder empezar. Ok, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya se puede ver. Perfecto. Bien, buenos días a todos y todas. De antemano pues agradezco su tiempo y atención en esta presentación que haré acerca de la investigación que actualmente estoy llevando a cabo. Esta es la agenda que voy a seguir el día de hoy. Empezaré con una breve introducción al tema. Luego les hablaré acerca del estado del arte, tanto de arquitecturas basadas en blockchain como de algoritmos de consenso. Enseguida les compartiré los objetivos planteados y pues finalmente mostraré algunos avances que ha tenido esta línea de investigación. Bien, para describir el problema, pues primero es importante tener claro algunos conceptos de blockchain, entender su funcionamiento y reconocer los agentes que allí intervienen. Bien, pues una blockchain o cadena de bloques es una tecnología que ofrece la posibilidad de generar un registro único, consensuado y distribuido de una transacción en diferentes nodos sin tener la necesidad de contar con un servidor o base de datos central. El poder de cómputo que representa cada uno de estos nodos se utiliza para introducir información y para protegerla frente a las modificaciones que no han sido autorizadas, siendo esta pues una de las razones por las que blockchain ofrece la posibilidad de alcanzar niveles de seguridad muy elevados si se compara pues con otras tecnologías. Si pensamos en criptomonedas, podemos definir a blockchain como un libro contable donde se registra cada una de las transacciones que se realicen. Las cadenas de bloques involucran básicamente cuatro agentes, los usuarios que son quienes realizan las transacciones, los mineros que son quienes las revisan, las empaquetan en los bloques y las insertan en la cadena, los algoritmos de consenso pues que definen el acuerdo al que deben llegar los participantes de la red y las criptomonedas que son divisas obtenidas por usuarios y por mineros. Pues para llevar a cabo el minado de criptomonedas se necesita de una infraestructura de gran potencia con un hardware lo más actualizado posible y muy, muy eficiente en términos de rendimiento pues para resolver estos cálculos complejos. Esto requiere un potente sistema de refrigeración, es decir, la complejidad que genera producir criptomonedas deriva en la necesidad de utilizar una gran cantidad de electricidad, lo cual pues afecta directamente al medio ambiente y al ecosistema eléctrico tradicional. Bueno, Bitcoin es una de las criptomonedas más famosas. En marzo de este año el consumo de energía mundial de Bitcoin, por ejemplo, se estimó en 149 teravatios por hora, superando el consumo energético de países enteros como Suecia y Malasia. Según un informe presentado por el CBSI, que es un índice desarrollado por el Centro para las Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge, el cual pues estima en tiempo real cuánta energía es necesaria para mantener la red Bitcoin y determinar pues sus niveles de uso de energía anual. Además, afirma que actualmente el gasto eléctrico en minería de Bitcoin supera al de países como Dinamarca, Bulgaria y Bielorrusia. Bueno, pues afortunadamente no todas las criptomonedas funcionan de la misma manera que Bitcoin, ya que la forma de minar depende directamente del algoritmo de consenso que se ha utilizado, siendo unos pues más demandantes energéticamente que otros. El algoritmo de consenso que implementa Bitcoin se denomina prueba de trabajo o proof of work, que consiste en la resolución de problemas criptográficos, haciendo uso de una combinación entre hardware y software. De ahí se deriva pues su alto consumo de energía debido a los cálculos que se deben resolver. Tenemos también la prueba de participación o proof of stake, que es otro tipo de algoritmo de consenso. En este, el proceso de minería no supone necesariamente la compra de sofisticados y costosos equipos informáticos y esto pues lo consigue introduciendo la figura de un validador que deberá aportar inicialmente algunas criptomonedas como garantía para realizar el minado. Una vez añadido el bloque a la cadena de bloques, pues el validador lo que consigue un beneficio proporcional a la garantía que aportó inicialmente. De lo contrario, pues perdería su inversión. En la prueba de actividad o proof of activity, el proceso de minería comienza igual que en proof of work. Los mineros resuelven un problema para obtener una recompensa. La diferencia es que en proof of work los mineros extraen bloques que tienen una transacción completa. En esta prueba de actividad, los mineros lo que hacen es extraer solamente la plantilla de los bloques. Pero, ¿qué tiene esa plantilla? Bueno, esa plantilla tiene dos cosas. La información del encabezado y la dirección de recompensa para los mineros. Entonces, una vez los mineros extraen esas plantillas de bloques, el algoritmo funciona como una prueba de participación. O sea, cada individuo puede minar o incluso validar nuevos bloques solamente en función de la cantidad de monedas que posea. Mientras más monedas tenga, pues aumentan las posibilidades de que le aprueben un bloque. Solo hasta después de la validación, este bloque pues entraría como tal en la bloque. Bien, algunos críticos dicen que este algoritmo tiene algunas fallas graves. La enorme cantidad de consumo de energía debido pues a la función de minería. Y la posible doble firma que se pueda llegar a dar por parte de los validadores. Lo cual pues es un gran problema de seguridad. Por otro lado, tenemos la prueba de autoridad. La cual se basa en un número limitado de validadores de bloque. Y esto pues la convierte en un algoritmo altamente escalable. Los bloques y las transacciones son verificados por los participantes aprobados previamente. Que son quienes finalmente actúan como moderadores del sistema. Permitiendo pues a las empresas mantener su privacidad. Mientras aprovechan los beneficios de la tecnología blockchain. Sus mayores desventajas pues se reflejan en la renuncia, la descentralización y la revelación de identidad de los validadores. Que son dos características primordiales del blockchain. Entonces estos son definitivamente los algoritmos de consenso más conocidos actualmente. Así como se tiene gran variedad de algoritmos, también existen diferentes tipos de blockchain. Entre las más populares se tienen las públicas. Donde pues nadie necesita ningún permiso para participar o realizar alguna consulta. Tenemos las privadas. Donde una organización controla la red. Y para acceder a ellas se necesita de permisos. Están las híbridas. Donde hay una participación restringida de usuarios. Que se controla a través de una blockchain privada. Y están las federadas. Donde un grupo de organizaciones está a cargo de controlar los procesos de la red. Bien, pero ¿cómo funciona? Se tienen cuatro conceptos clave. Transacciones, funciones de hash, marca de tiempo y criptografía asimétrica. Entonces podemos decir que una transacción es cualquier operación que se realice para agregar información a una blockchain. Las funciones de hash son un tipo de algoritmo que permite crear un número identificador a partir de una porción de información de la transacción. Un cambio por mínimo que sea en esta porción pues hará que el número identificador también mute. Este método sirve para corroborar la integridad de un conjunto de datos. Luego tenemos la marca de tiempo o timestamp, que es una señal informática que permite establecer cuándo sucedió cierto evento. Cuándo se produjo una transacción, la hora de rechazo, etc. Y por último está pues la criptografía asimétrica, que es un sistema que permite transferir cualquier tipo de información de forma encriptada en la web mediante la creación de dos tipos de claves públicas y privadas. Bien, cuando se produce una transacción, se genera y se registra como un bloque de datos. Cada uno de estos bloques está conectado al bloque anterior. Es decir, los bloques confirman la secuencia de las transacciones y se van uniendo de forma segura para evitar que se alteren o se inserten nuevos bloques entre dos bloques ya existentes. Cada bloque adicional pues refuerza la verificación del bloque anterior y por lo tanto pues de toda la cadena de bloques. Entonces, esto hace que dicha cadena sea a prueba de manipulaciones, lo que nos decía el doctor Enrique al inicio de este seminario. Lo que constituye pues la ventaja principal de la inalterabilidad de blockchain. Los registros guardados en esta blockchain se encuentran vinculados mediante una función matemática. Esto pues hace imposible que se pueda incluir algo que no sea coherente con el resto de registros. Entonces, cuando una persona realiza una transacción, se genera un nuevo bloque que apunta al último bloque creado. Y se distribuye esta solicitud a los mineros, quienes dependiendo del algoritmo de consenso usado por la blockchain, digamos que compiten entre sí para lograr descifrar la ecuación matemática que les permita pues agregar el bloque a la cadena de bloques. Bien, pues la aparición de esta tecnología realmente ha generado un gran revuelo en diferentes sectores económicos por el potencial que tiene para cambiar drásticamente la forma en la que se almacenan y se utilizan los datos o la información. Prometiendo mejorar la transparencia y la seguridad en las transacciones. Yo lo trabajo en el sector turismo. Entonces, por ejemplo, en este sector el blockchain se ha convertido en una gran herramienta para conseguir la confianza de los visitantes con la creación de destinos y pagos seguros. Para las empresas, pues porque pueden verificar el posicionamiento actual de su negocio con respecto a otros de su misma naturaleza. Y a los entes gubernamentales, porque pues les permite realizar un análisis del comportamiento del turista con datos fiables y oportunos. Datos que pues puede usar para diseñar proyectos o programas que apunten por agregar el valor al turismo en X lugar. Se dice pues que el uso de la cadena de bloques promete revolucionar la industria del turismo integrando diversos elementos. Sin embargo, pues para llevar a cabo el proceso de minado, como ya lo expliqué, se necesita de una infraestructura de gran potencia que requiere pues un sistema de refrigeración eficaz. Derivando en la necesidad de utilizar una gran cantidad de electricidad. Por ende, el alto consumo de energía sigue siendo un problema para ampliar las aplicaciones de la tecnología blockchain. Pues algunas investigaciones indican en sus resultados que la demanda de energía de la prueba de trabajo, por ejemplo, se está expandiendo exponencialmente. Y el análisis de las estimaciones futuras resaltan unas tasas de crecimiento realmente insostenible del ecosistema actual. Se tiene entonces que el principal problema sufrido por el medio ambiente debido a la minería en blockchain. Es el gasto excesivo y poco responsable de la energía eléctrica y que pues según las consideraciones hechas por algunos investigadores en la materia, supone pues una de las principales causas del efecto invernadero. Bien, con respecto al estado del arte, primero les voy a hablar de las arquitecturas blockchain y posteriormente de los algoritmos de consenso. Para hablar de arquitectura blockchain es necesario hablar de cada uno de sus componentes y sus funciones. En este caso, pues voy a empezar hablando de los bloques que a ciencia cierta son el core, el eje central de blockchain. Bien, cada bloque dentro de la cadena de bloques se compone de datos, un hash y una firma. Digamos que aquí en este caso, como lo ven en pantalla, el bloque uno registra dos transacciones. En la transacción uno se ve que salen 100 bitcoins de la cuenta de Damian y la cuenta de George tiene un depósito nuevo de 100 bitcoins. Y la transacción dos dice que salen 200 bitcoins de la cuenta de Bernard y 200 de la cuenta de Jared. Supongamos que estas transacciones suman un total de un megabyte. Este bloque de datos ahora obtiene una firma para esa cadena de datos específica. Digamos que para este caso la firma es X32. Entonces, un cambio de un solo dígito en los datos de este bloque uno producirá pues una nueva firma. Los datos en el bloque uno ahora están vinculados directamente al bloque dos mediante la firma del bloque uno. Con esta disposición, pues la firma del bloque dos depende también directamente de la firma del bloque uno. Es decir, cambio la firma del bloque uno, automáticamente se modifica la firma del bloque dos. Las firmas, pues, unen los bloques y ayudan a realizar una cadena de bloques que simplemente es una colección de múltiples transacciones. Como se puede apreciar en la imagen que está aquí en la parte superior. Si hay una modificación de datos en el bloque uno, entonces este obtiene una nueva firma digital. Y por tanto, los bloques uno y dos no se podrían unir, como se ve aquí en esta otra imagen. Esto da una indicación a otros usuarios de esta cadena de bloques con respecto a la modificación de los datos en el bloque uno. Por lo tanto, pues, rechazan este cambio no autorizado, volviendo a un registro anterior de la cadena de bloques, donde todos los bloques, pues, todavía están encadenados y sin problema alguno. La única forma de que una alteración sea aceptada o no detectada es si todos los bloques permanecen encadenados. Es decir, si se modifica un bloque, se modifican todas las transacciones anteriores a él. Y, pues, en todos los nodos que tenga la red, lo cual es imposible realmente. Bueno, el hash de un bloque es su firma digital. Y la técnica de hash, pues, también juega un papel fundamental en la configuración del concepto de bloques. Cada bloque de una cadena de bloques contiene un hash único. Y, en general, pues, se puede comparar con una huella digital. Si se cambia el hash de un bloque, el bloque pierde, digamos, su forma original. El hash del bloque anterior contribuye a la formación de la cadena entre los bloques. Es como una conexión. Actúa como una prueba de concepto válida y es la principal medida de seguridad de una cadena de bloques contra la manipulación. Entonces, decimos que este es un mecanismo de seguridad proporcionado de forma nativa por blockchain. Podríamos decir. Bueno, pero ¿cómo se crea esa firma hash? Entonces, el bloque que ven ahí en pantalla es un registro de una sola transacción. En este caso, la acción es Tomás le envía 100 bitcoins a David. Entonces, esta cadena de datos específica ahora requiere una firma. En blockchain, esta firma es creada por una función hash criptográfica. Que es una fórmula complicada que toma cualquier cadena de entrada y la convierte en una cadena de salida única de 64 dígitos. Una función hash criptográfica siempre da la misma salida para la misma entrada. Pero siempre una salida diferente para una entrada diferente. Entonces, la función hash es utilizada por la cadena de bloques de Bitcoin, pues para poner firmas a los bloques. La entrada de la función hash criptográfica en este caso son los datos en el bloque y la salida es la firma que se relaciona con eso. Como les decía, Tomás le envía 100 bitcoins a David y esto tiene su propio hash. Ahora, David quiere enviar 100 bitcoins a Jimmy y en esa transacción, dentro de los datos, dentro de la acción, va también el hash creado en la transacción anterior. Y así sucesivamente. Realmente existen varios algoritmos hash, pero para Bitcoin ellos usan el SHA-256, el cual lo que hace es generar una firma digital para cada uno de los bloques en cualquier blockchain. Bueno, blockchain es una tecnología peer-to-peer que utiliza una serie de firmas digitales para proporcionar seguridad utilizando métodos criptográficos ligeros. Cada nave del sistema actúa como un cliente y un servidor en la cadena de bloques. En pocas palabras, blockchain es un sistema descentralizado que asegura la comunicación entre varios dispositivos inteligentes. Las transacciones se agrupan en bloques de forma secuencial, de manera que cada bloque está vinculado a la anterior por una función hash. De igual forma, para tener una firma no siempre se permite agregar el bloque a la cadena. Solo se aceptará un bloque en la blockchain si su firma digital comienza con un número consecutivo de ceros. Por ejemplo, solo se aceptan bloques con una firma que comience con al menos 10 ceros consecutivos. Entonces, si el hash de un bloque no comienza con esos 10 ceros, pues la cadena de datos debe ser cambiada repetidamente hasta que se encuentra una cadena de datos específica donde la firma empieza con los 10 ceros consecutivos que se pidieron al principio. Debido a que los datos de la transacción y los metadatos, cuando yo digo metadatos me refiero al número de bloque y la marca de tiempo. Entonces, debido a que los datos de la transacción y los metadatos deben permanecer como están, entonces se agrega una pieza específica de datos a cada bloque que no tiene ningún propósito realmente, excepto el de ser cambiado repetidamente para encontrar una firma elegible. Este dato se denomina NONS de un bloque. Entonces, decimos que el NONS es un valor completamente aleatorio y literalmente podría formar cualquier conjunto de dígitos, desde espacios hasta signos de interrogación, números, puntos, letras mayúsculas, en fin, todos los dígitos. En resumen, podemos decir que un bloque contiene datos de transacciones, la firma del dato anterior y un NONS. Entonces, el proceso de cambiar repetidamente el NONS para encontrar una firma elegible, eso es lo que nosotros llamamos minería y eso es lo que hacen los mineros. Entonces, los mineros gastan electricidad en forma de potencia computacional para probar constantemente diferentes NONS. Cuanto más poder computacional tenga, más rápido podrán insertar NONS aleatorios y pues es más probable que encuentren una firma elegible más rápido. Ya conociendo esto, entonces podemos hablar directamente de una arquitectura blockchain. Entonces, pues existen diferentes arquitecturas comerciales que ofrecen soluciones, digamos, para el montaje y administración de sistemas de información basados en blockchain. Entre las más sobresalientes se encuentra esta de Azure, perdón, de Microsoft, que básicamente ofrece pues un workbench, el cual en conjunto con varios componentes permite crear una solución para un sistema de información blockchain. Por medio del workbench se pueden establecer la cadena de bloques, el tipo de aplicación cliente o la compatibilidad con la integración de IoT. En esta arquitectura, pues se encuentran elementos como el directorio. Con este componente se pueden generar nuevas cuentas de usuario para las identidades. Tenemos también las aplicaciones cliente que proporcionan un frontend de cara al usuario y pues también tienen la posibilidad de ejecutar determinadas transacciones por medio de un contrato inteligente. Tenemos el servicio de la puerta de enlace que genera y envía mensajes a un agente de eventos. Entonces, cuando se solicitan datos mediante esta API, las consultas se envían a la base de datos SQL fuera de la cadena. Y esta base de datos SQL contiene una réplica de los datos de la cadena y de los metadatos. Tenemos también el agente de mensajes para mensajes entrantes. Entonces, con este se pueden enviar mensajes directamente a blockchain. Por ejemplo, la API de mensajes podría usarse para la integración de sistema a sistema o de dispositivos IoT. También tenemos el módulo de consumidores, que básicamente se divide en un consumidor de almacenamiento que inserta datos en un almacenamiento conectado. Por ejemplo, en el Azure Storage. Tenemos también un consumidor de almacenamiento, perdón, un consumidor de LT, que es un servicio que recupera el mensaje que contiene los metadatos y para la ejecución de una transacción, luego envía la información al creador y firmante de la transacción. Y estas bases, perdón, estas claves privadas se almacenan en el Azure Key Value. También tenemos el libro de contabilidad o de LT y enrutadores de transacciones, que son los que toman las transacciones firmadas y las enrutan a la cadena de bloques adecuada, digamos. Y finalmente tenemos un inspector de LT, que es un inspector de tecnología que supervisa los eventos que ocurren en las cadenas de bloques conectadas. Bien, también les presento aquí la arquitectura empresarial de Amazon Web Service. En esta arquitectura existe la parte de network, que no es más que la red física de blockchain como tal, en el cual se encuentra el libro descentralizado, los contratos inteligentes y el algoritmo de consenso establecido por cada entidad que lo vaya a utilizar. Luego tenemos el núcleo central de la aplicación, en el cual se encuentra el componente de usuarios de identidad, el cual gestiona los usuarios y los roles de estos usuarios dentro del sistema. Está el componente de transacción y mensajes. Está el módulo o componente de seguridad que se encarga de gestionar claves públicas y privadas de los miembros del sistema. Está el componente de cómputo, que es encargado de realizar transacciones sobre el libro descentralizado. Y a estos elementos centrales le apoyan una serie de elementos, digamos, adicionales que podrán utilizarse o no, dependiendo de la aplicación a desarrollar, tales como almacenamiento fuera de la cadena de bloques, notificaciones, gestión de integración, analítica, en fin. Por otra parte, está la arquitectura de IBM, que consta de la capa de Hyperledger Composer, que es el marco de desarrollo de aplicaciones blockchain, que tiene como objetivo acelerar el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Entonces, en lugar de escribir los contratos inteligentes desde cero, este Hyperledger Composer proporciona una capa y abstracciones de nivel empresarial para ayudar a los clientes a crear una red blockchain, implementar contratos inteligentes y, pues, a desplegarlos en fábrica. La plataforma también proporciona herramientas basadas en la web para que los clientes administren y monitoreen sus redes blockchain. Aquí también tenemos el módulo de Hyperledger Fabric, que es un servicio de red blockchain. Y, por último, pues, está la capa de IBM Cloud. Esta arquitectura, al ejecutar los procesos comerciales en una blockchain basada en la nube, cuenta con dos preocupaciones principales, rendimiento y privacidad de datos. Entonces, para solucionar esto, IBM utiliza unos mainframes de Linux One y proporciona un mecanismo de virtualización a nivel de hardware, que es el Secure Service Container, o SSC, que lo que hace es encriptar automáticamente todo el código y los datos en la memoria y en la unidad en todo momento. O sea, incluso los administradores de la plataforma no tienen las claves de cifrado y, por tanto, pues, no pueden acceder a los datos. Otro componente es el módulo de seguridad de hardware, HSM, que contiene, pues, las claves de cifrado de los datos en los SSC. Bien, estas claves nunca salen de acá del módulo de seguridad de hardware y tampoco se puede acceder a ellas desde afuera. Entonces, este mecanismo, pues, garantiza que incluso si alguien realiza con éxito una copia de los datos, no podría descifrarlos. Bien, estas son las arquitecturas empresariales más sobresalientes que están siendo utilizadas como base para la construcción de la arquitectura de mi investigación. Bueno, con respecto al estado del arte de los algoritmos de consenso, los semilla, podríamos llamarlos así, son la prueba de trabajo, la prueba de participación y la tolerancia a fallas bizantinas. La prueba de trabajo, como ya lo dije, pues, se basa en la resolución de un rompecabezas. Entonces, los nodos que compiten entre sí para crear el siguiente bloque y la resolución se basa únicamente en la potencia del computador y no en la lógica, lo cual, pues, lo lleva a ser el líder en la ineficiencia energética. Tenemos la prueba de participación que fue creada con el fin de mitigar ese alto consumo de recursos de Proof of Work. Entonces, en esta prueba, pues, los nodos depositan una participación correspondiente a la cantidad de monedas que poseen. La idea de Proof of Stake es que cuanto mayor sea la apuesta, pues, mayor será la posibilidad de validar el bloque y, por tanto, pues, de ganar la competencia. El mayor inconveniente es que, como esta prueba de participación no requiere un cálculo intensivo, entonces, cualquier nodo puede simular cualquier segmento del historial de blockchain sin costo alguno, dando a los atacantes, pues, la oportunidad de fabricar una bifurcación de la cadena de bloques. Y otro gran problema de este algoritmo es el riesgo de centralización, que los que más tienen siempre tienden, pues, a monopolizar la estructura. Y el último de los algoritmos semilla es el de tolerancia a fallas bizantinas. Aquí, un nodo llamado cliente envía un bloque propuesto a otro nodo que llaman primario. Luego de esto, entonces, el primario difunde el bloque propuesto a los otros nodos llamados respaldos. Entonces, si un número determinado de nodos está de acuerdo con el bloque propuesto, simplemente, pues, el bloque se agrega a la cadena de bloques. De lo contrario, pues, el bloque se descarta. La principal limitación de este tipo de consenso es que la escalabilidad es muy, muy, muy limitada. Entonces, a partir de estos algoritmos semilla es que se han creado muchas propuestas, cada una enfocándose en mejorar una pequeña parte de algún algoritmo. Proof of Stake, por ejemplo, mejoró a Proof of Work en consumo energético, pero eso no lo hace ser el menor consumidor de energía del momento. Bueno, como ya lo he dicho, existen múltiples protocolos de consenso y explicar uno a uno sería un poco tedioso, así que decidí agruparlos según ciertas características y luego de ahí, pues, poder ubicarme solo en aquellos que se encaminan hacia una discusión un poco menos extensa. Bien, varios autores han destacado en sus investigaciones las propiedades que debe tener un protocolo de consenso. Me di cuenta que entre las más comunes se pueden destacar las propiedades estructurales, las de bloqueo y recompensa, las de seguridad y las de rendimiento. En cuanto a las estructurales, pues, es cómo se estructuran los nodos dentro de una red de blockchain para participar en el algoritmo de consenso. Entonces, si trabajan solos o en comités, cómo se hace para elegir los nodos aleatorios que van a participar en el proceso, qué deben tener o si simplemente todos los nodos participan y ya. Entonces, bueno, a eso se refieren las propiedades estructurales. En cuanto a las propiedades de bloqueo y recompensa, estas se utilizan más como una métrica cuantitativa para diferenciar las criptomonedas. Si son recompensas, si son suministro, si depende de tenerlas para poder participar en el consenso o no, etc. En cuanto a las propiedades de seguridad, pues, son todas las propiedades que debe satisfacer el algoritmo como autenticación, por ejemplo, que implica saber si los nodos que participan en un protocolo de consenso necesitan ser verificados. Otra de las propiedades de seguridad de las que hablan es del doble gasto, que implica que un usuario pueda gastar su criptomoneda dos veces. Ah, y bueno, el ataque de negación de servicio que los lanzan simultáneamente una y otra vez para inutilizar la red blockchain. Y por último, pero no menos importante, están las propiedades de rendimiento, que son las que se pueden utilizar para medir el rendimiento cuantitativo de un protocolo de consenso. Entonces, aquí es donde viene la tolerancia a fallos, el rendimiento, la escalabilidad, latencia y pues el consumo de energía. Bien, para esta última característica se tienen una serie de algoritmos que son pues aquellos que más le apuntan a esta propiedad. Se tiene primero la prueba de capacidad que es similar a Proof of Work, pero en lugar de depender del poder de cómputo de los mineros, se basa pues en la capacidad de almacenamiento del disco duro, razón por la cual es mucho más eficiente desde el punto de vista energético. En este algoritmo, los mineros deben almacenar grandes conjuntos de datos, entonces entre más parcelas pues más probabilidades de extraer el siguiente bloque tiene. La mayor desventaja radica pues en la alta latencia y en que la capacidad de almacenamiento pues debe ser superior. Luego está la prueba de participación delegada que se basa pues también en Proof of Stake. La diferencia radica en que en Proof of Stake desde el inicio se sabe quiénes son los elegidos para votar. En cambio aquí en esta prueba de participación delegada todos los interesados votan para elegir los nodos que serían pues digamos como los responsables de crear nuevos bloques. El principal inconveniente de este algoritmo radica en la dependencia de apuestas para elegir a los testigos del proceso. Por otra parte está la prueba de participación alquilada que es la que intenta resolver el problema de centralidad encontrado en Proof of Stake. Aquí en esta prueba se permite que los nodos con pocas monedas participen en la verificación del bloque agregando una opción como de arrendamiento digamos la cual permite a los mineros con saldos altos arrendar sus fondos por un periodo de tiempo específico a nodos con saldos más bajitos. El problema de este algoritmo es que únicamente se basa en conceptos monetarios que no necesariamente son aplicables en toda blockchain. Otra versión modificada de Proof of Stake es la prueba de importancia donde en lugar de considerar únicamente los saldos de los nodos para determinar quién es el que va a resolver el siguiente bloque tiene en cuenta factores como la reputación del nodo. Entonces este método de consenso considera que la actividad de red productiva de los nodos es más eficiente que solamente verles los saldos. La desventaja de esta prueba de importancia como la de otros métodos basados en Proof of Stake es que depende mucho de conceptos monetarios. Bien, también tenemos la prueba de actividad que es un algoritmo de consenso híbrido basado en Proof of Work y Proof of Stake. Entonces acá primero los mineros compiten para resolver una función hash como en Proof of Work. Sin embargo, como en Proof of Stake el bloque resuelto solo tendrá un encabezado y la dirección del minero pero ninguna transacción. Una ventaja de este algoritmo es que es más seguro contra ataques pero pues puede experimentar un mayor retraso en la generación de bloques. Bueno, otro de los grupos de algoritmos de consenso que se enfocan en la propiedad de rendimiento son los métodos de acuerdos bizantinos que usualmente lo que hacen es generar una estrategia de ataque suponiendo que algunos nodos puedan ser traidores. Entonces, pues todos los algoritmos de los que les voy a hablar de aquí en adelante son basados en acuerdos bizantinos y el primero de este grupo es la práctica tolerancia a fallos bizantinos donde todos los nodos deben participar en el proceso para agregar el siguiente bloque y el consenso se alcanza cuando más de dos tercios de todos los nodos está de acuerdo. El mayor problema de este algoritmo es que no es escalar. En segundo lugar tenemos su derivación que se denomina tolerancia a fallas bizantinas delegadas el cual pues sigue las mismas reglas que PBFT pero no requiere la participación de todos los nodos para agregar un bloque lo que lo hace pues un poco más escalable. Sin embargo la latencia promedio para la creación de bloques no es aceptable en redes IoT por ejemplo ese es uno de sus mayores problemas. Otro variante de PBFT es el protocolo de consenso estelar. Aquí en este algoritmo los nodos ejecutan un protocolo de consenso local entre sus miembros. Tiene una latencia muy muy baja y este podríamos decir que es el primer método de consenso bizantino que se basa en acuerdos. También tenemos a Tendermin o Tendermind que se considera como un método de consenso híbrido entre la práctica tolerancia a fallos bizantinos y la prueba de actividad. Entonces los participantes en este algoritmo son los que proponen los bloques de las transacciones y a su vez votan. Es un algoritmo que cuenta con alta escalabilidad alto rendimiento y baja latencia sin embargo solamente es usado en blockchain que utilizan conceptos monetarios y hasta el momento no ha surgido ninguna variante que utilice este algoritmo sin sin criptomonedas. Tenemos también a Bitcoin que es un algoritmo que modifica la práctica tolerancia a fallos bizantinos y utiliza un protocolo de comunicación estructurado lo que hace que reduzca la latencia de la cadena de bloques. La mayor desventaja es que puede llegar a ser vulnerable a los ataques de denegación de servicio. Bien, en otro grupo de algoritmos se tienen aquellos métodos basados en fragmentación que consiste en dividir los gastos generales de procesamiento de transacciones entre varios grupos de nodos más pequeños. Estos métodos fueron propuestos para abordar los problemas de escalabilidad en blockchain. Entre los más relevantes de este grupo se tiene a Elástico que fue el primer protocolo de consenso basado en fragmentación propuesto para blockchain públicas. Este algoritmo utiliza una combinación de la práctica tolerancia fallos bizantinos y la prueba de actividad para mejorar la cadena de bloques. Aunque este método de una u otra manera mejora la latencia y el rendimiento pues sus desventajas son primero que sufre de una gran sobrecarga de comunicación segundo la aleatoriedad utilizada durante el consenso pues se dice que puede estar sesgada por un adversario y lo más importante es que este protocolo tiene problemas de seguridad bueno para los problemas de latencia y escalabilidad de elástico surge ovni ledger en este algoritmo pues cada comité tiene que comunicarse con todos los nodos para cada bloque de transacción siguiendo con el problema de sobrecarga de comunicación la principal ventaja de este algoritmo es que proporciona una baja sobrecarga de almacenamiento también tenemos la prueba de contribución POC lo más atractivo de este algoritmo es que no depende de criptomonedas para funcionar y que conserva la propiedad de descentralización que es una de las características principales de blockchain en el paper de este algoritmo específico explican que lo aplican directamente a la protección de propiedad intelectual entonces los autores mencionan que este algoritmo se puede mejorar aplicándolo a otros escenarios en la literatura también se encuentra este algoritmo de consenso RSP que logra consenso utilizando tres variables rock scissors and paper como el piedra papel o tijera que conocemos este algoritmo para ejecutarse tiene en cuenta las especificaciones del dispositivo en el que se lleve a cabo por lo tanto su mayor ventaja es que reduce el consumo de energía requerido para el procesamiento también está la prueba de poder de servicio que utiliza información histórica de las transacciones acumuladas por los nodos para calcular la potencia de su servicio lo que reduce en gran medida el consumo de energía en el proceso bueno como pueden notar en este gráfico todos los algoritmos generados se basan en los algoritmos semilla que nombré en el inicio proof of work proof of stake y tolerancia a fallas bizantinas entonces a partir de estos tres es que se ha generado gran cantidad de métodos de consenso de blockchain y por supuesto pues que faltan muchísimos más solamente están acá los que digamos que incumben dentro de mi investigación bien también se realiza una revisión sistémica de la literatura para explorar los estudios exactos trabajos y artículos importantes que me permitieran dar respuesta a las preguntas que habían ahí planteadas primero cuáles son las áreas de investigación existentes en los algoritmos de consenso aplicados a blockchain cómo evoluciona la investigación de los algoritmos de consenso aplicados a blockchain año tras año en término de número y tipo de publicaciones y tres qué aplicaciones de algoritmos de consenso aplicados a blockchain existen esta revisión pues me permitió identificar y clasificar algunos temas de investigación relevantes para los algoritmos de consenso aplicados en blockchain así pues como a identificar las lagunas de investigación en estos temas como se planteó el desarrollo perdón bueno luego de plantear esas preguntas procedí pues a elegir algunos criterios a fin de excluir artículos pues que no fueran relevantes para responder las preguntas planteadas en la tabla que están viendo pueden ver que mis criterios de inclusión fueron bueno los artículos que se encuentran en el área de blockchain y su alcance de investigación en la aplicación de algoritmos de consenso si el texto completo del artículo está disponible si los artículos están relacionados con problemas o desafíos de algoritmos de consenso y su aplicación en redes blockchain y el último criterio de inclusión que tuve fue si los artículos mostraban las posibles soluciones de los problemas de algoritmos de consenso en blockchain y pues por otra parte están los criterios de exclusión que básicamente se limitaron a si los artículos estaban en un idioma diferente español o inglés si el texto completo del artículo no estaba disponible si los artículos eran de algoritmos de consenso pero no aplicados a blockchain y pues si eran artículos no técnicos también se excluían bien para realizar la búsqueda y recopilación de trabajos de investigación relacionados con los algoritmos de consenso y después de hacer algunas búsquedas exploratorias utilizando diferentes combinaciones de palabras clave establecí que la cadena final a utilizar en la búsqueda de artículos en bases de datos eran consensus algorithms and blockchain con respecto a las bases de datos pues se utilizaron las que pueden aparecer en pantalla science direct y triple E ACM springer y scopus bueno este conjunto de bases de datos lo elegí debido a que se encuentran entre las fuentes de artículos más relevantes dentro del campo de las ciencias de la computación y porque se puede acceder también a través de la cuenta institucional en la tabla también pueden observar pues la discriminación por base de datos de artículos encontrados para un total de 2624 artículos durante esta fase y con la ayuda de un gestor de referencias se excluyeron los artículos duplicados y pues con los criterios de exclusión planteados se finaliza entonces con un total de 732 artículos para este estudio en la parte derecha de su pantalla se observa un gráfico de porcentajes de artículos por categoría tenemos privacidad rendimiento frameworks seguridad transmisión de datos y otros temas relacionados con algoritmos de consenso de blockchain la privacidad incluye cuestiones relacionadas con la divulgación de información de los participantes de la red el rendimiento se relaciona con el problema del consumo energético los frameworks hacen referencia a los marcos de algoritmos de consenso para redes blockchain enfocados a distintos entornos la seguridad hace referencia a la aparición de entornos donde los dispositivos pueden conectarse sin intervención humana a alguna red la transmisión de datos se enfoca en la velocidad de entrega de información entre actores del sistema y otros temas se enfocan en el tipo de blockchain donde se ejecuta computación en la nube entornos de ejecución sectores de aplicación etc. esa imagen pues muestra el porcentaje de artículos científicos de cada una de las categorías que les acabo de mencionar se nota con claridad que la mayoría de los documentos son referentes a seguridad representando pues el 35% de los artículos seleccionados la segunda categoría más común es la privacidad con el 33% de los artículos la categoría de rendimiento domina el 14% y el 9% y 5% de los documentos pertenecen a las categorías de frameworks y transmisión de datos respectivamente vale la pena señalar también que el 4% de los artículos caían en otros temas relacionados con algoritmos de consenso aplicados en tecnología blockchain bien después de haber obtenido los resultados estoy en la capacidad entonces de responder las preguntas planteadas ¿cuáles son las áreas de investigación existentes de los algoritmos de consenso aplicados a blockchain? bien las áreas de investigación en las que dividí el estudio fueron 6 privacidad rendimiento framework seguridad transmisión de datos y otros temas relacionados con los algoritmos de consenso la siguiente pregunta es ¿cómo evoluciona la investigación de los algoritmos de consenso aplicados a blockchain año tras año en términos de número y tipo de publicaciones? bueno creo que olvidé decir que se seleccionaron artículos desde el año 2018 así que el número de publicaciones sobre algoritmos de consenso en blockchain ha aumentado desde el año 2019 esto indica que los algoritmos de consenso aplicados en redes blockchain se están empezando a extender por lo tanto pues son un tema nuevo para abordar y por último ¿qué aplicaciones de algoritmos de consenso aplicados a blockchain existen? bien pues se puede decir que se han encontrado muy pocos documentos basados en aplicaciones que hacen uso de las redes blockchain algunas de las aplicaciones encontradas incluyen aplicaciones basadas en la nube y aplicaciones basadas en redes vehiculares bueno después de haber realizado la revisión sistemática de la literatura en general lo que hice fue realizar una búsqueda un poco más precisa que se enfocara en la creación de nuevos algoritmos de consenso desarrollados para solucionar algún problema en particular a fin de tener pues una visión más amplia en el campo que estoy investigando entonces realicé de igual manera la revisión del estado del arte pero donde la cadena de búsqueda se modifica a consensus methods and blockchain and proof para poder obtener digamos aquellos artículos relacionados con el diseño e implementación de nuevos algoritmos de consenso dicha búsqueda se realizó en las bases de datos antes mencionadas y arrojó un total de 1918 productos se excluyeron aquellos artículos irrelevantes los que cumplían las condiciones de exclusión que ya expliqué y los que pertenecen a la literatura gris por lo tanto finalmente se incluyen solamente 271 artículos relevantes para la revisión sistemática en esta instancia de la investigación para la clasificación de estos artículos en la imagen que tienen al lado del cuadro pues se muestra en porcentaje los artículos científicos en cada una de las categorías está claro entonces que la mayoría de los que la mayoría de los documentos de esta nueva búsqueda son referentes a seguridad representando el 37% de todos los documentos la segunda más común es el rendimiento con el 23% de los artículos la categoría de privacidad domina el 18% de los artículos el 14% y el 7% de los documentos pertenecen a la categoría de otros y frames respectivamente vale la pena señalar que hay algunos artículos del 1% que pertenece pues a la categoría de transmisión de datos en algoritmos de consenso aplicados a tecnología blockchain bien después de hacer este barrido del estado del arte puedo concluir que hasta lo que se ha revisado ninguno de los algoritmos se enfoca en disminuir el consumo energético pensando por ejemplo en el medio ambiente que creo que también es un plus adicional que se propone sino que por el contrario se enfocan en ganarle entre comillas en procesamiento a otros algoritmos entonces dicen gasto menos energía y le gano en procesamiento o latencia a tal algoritmo y ya otra de las ventajas que encontré o de las que puedo hablar es que no necesariamente mi algoritmo debe ser el más liviano del mundo o el algoritmo de menor consumo energético sino que tiene que mejorar así sea un mínimo aspecto estas dos características la siguiente conclusión con respecto al estado del arte es que cada algoritmo se enfoca en solucionar un aspecto específico y no me refiero a cuestiones de consumo energético o de latencia o de seguridad sino que se enfocan por ejemplo algoritmo de consenso X para tomar la temperatura del ambiente y el otro algoritmo de consenso Y que mejora el X para tomar la temperatura del ambiente no hay desarrollos puntuales de algoritmos enfocados en la industria del turismo hablo pues de desarrollos académicos y finalmente según el análisis hecho a partir de la revisión sistemática de la literatura blockchain es un tema nuevo está emergiendo y está tomando mucha fuerza en distintos sectores de la economía banca educación entonces es un tema del que aún hay mucho por explorar y mucho por descubrir bien a raíz de lo anterior surge la pregunta de investigación es posible diseñar un algoritmo de consenso de bajo consumo energético compatible con una arquitectura basado en tecnología blockchain bien para lo anterior se plantea el uso de gemelos digitales que es el punto central de la pasantía de investigación que estoy realizando en este momento en el ICAP decimos entonces que en un mundo donde la combinación entre realidad virtual y la industria 4.0 de lo que hablaban con el doctor Kemper en el seminario anterior se están convirtiendo pues en temas de discusión cada vez más frecuentes entonces es normal escuchar que empresas de cualquier de cualquier tipo buscan integrarse con introducción de gemelos digitales dentro de sus procesos de producción pero antes de entrar en lleno en la relación de gemelos digitales con la industria y con blockchain tratemos de simplificar lo más rápido y sencillo este tema partiendo por el principio que es un gemelo digital entonces decimos que los gemelos digitales o digital twins son representaciones virtuales extremadamente precisas de un proyecto producto servicio sistema o incluso una entidad real a fin de poder ejecutar análisis en varias áreas o etapas de desarrollo su propósito pues es reducir los posibles fallos o debilidades antes durante o después de su implementación o fabricación pues sin la necesidad de construir prototipos con cada cambio aunque se pueden entender como simulaciones virtuales comunes de una entidad real la diferencia más grande entre estas y los gemelos digitales es que estos últimos tienden a ser mucho más versátiles todo pues gracias a la mejora continua de las primeras con base de datos recibidos tanto en tiempo real como generados por distintos modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial en palabras más sencillas se trata de una réplica virtual actualizada de uno o varios objetos físicos en los que la precisión de sus propiedades físicas y estados incluyendo forma posición movimiento o temperatura entre otros pues van a complementar constantemente las simulaciones sobre dichos entornos virtuales y predecir comportamientos mediante el aprendizaje automático de esta forma pues las simulaciones serán más complejas pero mucho más precisas automatizadas y pues apegadas a la realidad bien ¿cómo se generan los gemelos digitales? los gemelos digitales están compuestos esencialmente de tres cosas un diseño acompañado de un modelo de datos un conjunto de estadísticas y algoritmos o estadísticas o algoritmos y controles de datos y controles y datos de operación desafortunadamente aún no hay un método estandarizado para la creación de estos por lo regular se hace uso de programas de diseño e ingeniería asistidos por computador de esta manera tanto el diseño como la simulación pues se encuentran constantemente mezclados entre sí estas simulaciones son alimentadas con la mayor cantidad de datos posibles ya sea mediante telemetría digo yo proveniente de sensores en un modelo físico análisis de entornos o materiales específicos o todo lo anterior pues acompañado de modelos de machine learning e inteligencia artificial en cuanto al modelo de datos pues se puede alimentar con estadísticas de uso pasadas y actuales permitiendo determinar comportamientos a futuro y posibles optimizaciones sobre un producto o proceso que se lleva a cabo los controles y datos de operación por otro lado pues están determinados tanto por los datos ingresados manualmente como por los parámetros activados o desactivados en ciertas circunstancias dependiendo de lo que se quiera llegar a buscar bueno ¿qué ventajas y desventajas tienen los gemelos digitales? una de las mayores ventajas más allá de la versatilidad de la solución es que se pueden elaborar sobre proyectos existentes o ya implementados mejorando dichas entidades a partir de estadísticas reales de uso al mismo tiempo sirven como escenarios de prueba para simular posibles cambios sin alterar digamos las adopciones existentes también sirven para optimizar su funcionamiento si se acompaña de análisis de datos o modelos de aprendizaje automático dichos escenarios de prueba pueden incluso ser viables para realizar entrenamientos y capacitaciones de personal más reales sin necesidad de tener un equipo disponible para ello por otro lado el tiempo dedicado para el desarrollo de un producto o proceso se verá enormemente reducido en parte pues debido a que no será tan estrictamente necesario construir y esperar prototipos por cada cambio realizado al tratarse de modelos completamente virtuales los colaboradores de dicho proyecto pues pueden continuar trabajando desde cualquier parte del mundo sin necesidad de encontrarse en el mismo lugar o momento a la vez en esencia solo basta una estación de trabajo y una conexión a internet pues para poder hacerlo ahora si me preguntaran quizá por desventajas de digital twins pues realmente de lo que he logrado leer de ellos en este poco tiempo que vengo trabajando en el ICAT diría yo que no tienen desventajas sin embargo el costo inicial de la implementación de sensores y la creación de modelos digitales de cada entidad podría ser algo elevado sin contar al personal calificado para su desarrollo y mantención bueno ¿cómo se dividen? a título personal y a raíz de la investigación que vengo haciendo considero tres tipos de gemelos digitales usados según el escenario en el que se aplique en cuanto al tipo de prototipos o diseños pues se refiere a los modelos que son completamente virtuales y son desarrollados antes de que los modelos físicos sean construidos o probados estos se basan tanto en datos teóricos como directrices de diseño industrial en otras palabras pues se trata del diseño de un proceso o producto que se encuentra en la parte teórica y el producto final y por lo tanto pues puede no contar con pruebas o simulaciones dentro de un entorno real sin embargo este trata de ser lo más apegado posible a la realidad y funciona como un excelente punto de partida para el desarrollo de prototipos tenemos los de instancias individuales decimos entonces que los gemelos digitales de una instancia física o DTI son modelos que generalmente han pasado la etapa de pruebas y prototipado DDP se prueban en diferentes escenarios de uso a fin de revisar distintos cambios o mejoras que durante la etapa de desarrollo pues no fueron tomados en cuenta por otro lado también se pueden utilizar dentro de escenarios de prueba para optimizar el funcionamiento de una entidad específica de manera que la vida útil de un producto sea más amplia y por último están los gemelos digitales conjuntos entonces si se tienen suficientes instancias individuales DTI y se desean probar como un modelo completo los gemelos digitales conjuntos funcionan como un escenario de prueba en donde todos los elementos cumplen con un procedimiento y este pues se ve impactado por cada uno de los componentes que lo integren en otras palabras los gemelos digitales conjuntos son réplicas más completas de un proceso complejo integrando pues todos los elementos o instancias de manera uniforme digamos que bajo la idea de replicar virtualmente un entorno real con todo lo que lo compone dentro de esta categoría encontramos desde líneas de producción en donde todas las piezas de cada equipo son recreadas digitalmente hasta complejos industriales completos ciudades y grandes extensiones de terreno para el caso de mi investigación del desarrollo del algoritmo de bajo consumo energético con tecnología blockchain yo diría que puedo aplicar a hacerlo en el gemelo digital inicialmente de prototipo o diseño para dejar abierta la posibilidad de seguir ampliando este tema y que otro investigador puede ejecutarlo ya sea en instancias individuales o conjuntos sin embargo pues eso yo me imagino que será sometido a discusión con el doctor Kemper y la doctora Josefina que son quienes finalmente me están guiando en este proceso así las cosas pues el planteamiento del objetivo general de esta investigación es desarrollar un algoritmo de consenso compatible con una arquitectura basada en blockchain que modere el consumo energético aplicado en un gemelo digital bien los aportes que pretendo o que se pretende mejor realizar con esta investigación serán científicos tecnológicos y conceptuales científicos pues con la arquitectura de software basada en tecnología blockchain con el algoritmo de consenso de bajo consumo energético también el aporte científico se verá reflejado en cuanto a cómo involucrar estas tecnologías en una sola arquitectura además de la integración de gemelos digitales junto con blockchain con respecto a los aportes tecnológicos se tiene pues el diseño de la arquitectura blockchain como tal y la modificación de ciertos aspectos tecnológicos en diversos negocios con respecto a los aportes conceptuales pues el tema de blockchain como ya lo había dicho es un tema de interés a nivel mundial y ahora al unirnos con gemelos digitales pues está teniendo realmente un gran auge bien finalmente les voy a hablar acerca de los avances que ha tenido blockchain en la industria del turismo bien que por qué del turismo bueno pues porque se pretende que esta investigación sea aplicada inicialmente en el sector en este sector de la industria las aplicaciones que trabajan con tecnología blockchain en el turismo son las que tenemos en pantalla está TripKey Locktrip Tui Group IATA Loyal Winding Tree Civic Showcard AppX y Webjet de todas estas aplicaciones no se ha encontrado referencia académica alguna todas sus descripciones son netamente comerciales de igual forma pues no se evidencia información de todos los tipos de algoritmos de consenso que manejan por ejemplo en la mayoría de ellas el proceso de transacción lo realizan realmente son los administradores de las plataformas es decir el turista en la mayoría de los casos repito no se da ni cuenta que está haciendo uso de la tecnología blockchain ya que las empresas pues la usan básicamente es para los procesos de transparencia y trazabilidad bueno con esto finalizo mi presentación y agradezco a ustedes por estar aquí presentes y por su tiempo de igual manera estoy atenta por si tienen alguna duda o alguna sugerencia muchísimas gracias Magda muchísimas gracias pues gracias a todos vamos a continuar con pues una breve sesión de preguntas o comentarios si levantan su mano virtual con mucho gusto pues vamos a poder proceder a esto no sé si Enrique quiera decir algo antes de que empezamos esta sesión sí muchas gracias pues maestra Pineda muy bonita su exposición su presentación muchas gracias y bueno aquí como que para todos nosotros lo que nos queda es tan interesante el tema y como dice usted las aplicaciones en turismo que es la lo que usted está experimentando son bueno hasta ahora pues casi nulas en nosotros esto todo que todo lo que usted nos ha dicho tendría muchísima importancia y yo creo que veríamos muchas aplicaciones en el campo educativo y bueno todo esta la posibilidad de generar registros únicos consensuados para producir información y que esta información sea lo más fidedigna posible y que tengamos y que podamos alcanzar los niveles de seguridad que queremos para nosotros como usuarios bueno yo creo que es fundamental y yo lo veo en el campo educativo con ahora como yo les digo con la posibilidad que abre esta tecnología y esta pandemia que nos ha marcado que nos ha trazado un camino en donde tenemos la posibilidad ahora de de volver los modelos educativos híbridos y de asegurarnos que realmente se pueden utilizar de una manera bastante segura bastante consensuada y generar esta información desde un principio que nos permita realmente tener lo que necesitamos tener yo creo que esto es fundamental y bueno y las aplicaciones ya las veo importantísimas así como usted lo está pensando en el turismo yo lo pienso por ejemplo en cualquier institución que necesite casi todas las instituciones de todos tipos necesitan pues tener sus propios recursos sus propios insumos y desde la posibilidad de desde crear comprar algo y tener la información de cómo se compra hasta dónde se tiene y irse para atrás y para adelante yo creo que es fundamental y aquí sí que así como en educación atacaríamos muchísimo la parte de los del plagio acá de robo porque podríamos ver de dónde quién esas huellas esas trazas que está marcando estos bloques de información esas cadenas de información nos van a permitir llegar hasta el origen y todo va a estar consensuado toda esta información que se produce va a tener un nivel de seguridad muy muy importante yo lo veo con la aplicación de que yo quiero presentar por ejemplo un examen en México desde México pero en una universidad australiana entonces que ellos sepan exactamente que soy yo que la información que yo estoy dando sea exactamente la información de cuando por ejemplo los biométricos de cuando yo me inscribí hace seis meses tres años o dos semanas y que vean que yo sigo siendo el mismo y que digo este tipo de cosas del blockchain aplicado sería así como fundamental ahora y en el campo de la medicina yo lo veo también desde que uno empieza con un cierta sintomatología y hasta llegar al momento de la si es que hay que pues de alguna manera atacar a través de una operación la enfermedad o algo pues rastrear ver dónde digo eso es así como fundamental yo siento que las posibilidades de aplicación del blockchain son infinitas y esto nos asegura muchas muchas cosas muy importantes a mí lo que más me gusta de toda esta parte es el sistema operativo que usted nos acaba de explicar de una manera tan estructurada tan bonita y tan digo nos lo explica de una manera sencilla pero es tan compleja desde el uso de los propios algoritmos y todo digo todas las transacciones que se dan entre todo el sistema operativo para aplicar un y todo Gracias.